Este día si el sol estuvo conmigo, golpea mis ventanas, tanto brillo. La vieja canción es mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu mismo país. Y el invierno al ver caer sus hojas tiene hasta mi memoja con su yoguista gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será por qué tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más. Reloj eterno de las horas y esta canción que llora sobre mi ventajón. La 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 la... No se mueven las penas, muriste jamás muere el amor por el olvido. Y se mueve en mi mente tu sonrisa, vagando en alta noche, vas conmigo. Como brujo, el eriza navegando, vive el héroe en el humo de un cigarro. Se recuesta tu cuerpo en la distancia, vuelve a elevar sus anclas, pero no volverá. ¿Por qué no olvido tu canción? Será por qué tanto te amé, que aquí, sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, la noche te lloré, porque no olvido tu canción. Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi mente va. La la la, la la la... La 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 la... La 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 la... La la la... La 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 la... La 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 la... La la la... La 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 la... Gracias.